Margarita Margarita La perla bendita Donde puso Su crono el amor El remaso De las olas parece al altar de la luna, cuando ya anochece, donde las estrellas, y desde vuelo, al mar que destella, que noche tan bella. Margarita, la tierra bendita, donde pude un sol, un trono en amor, será siempre, por Dios bendecida, olvidada, es la improhibida. Margarita, la tierra bendita, donde pude un sol, un trono en amor, será siempre, por Dios bendita, amén, amén. ¡Gracias! Gracias.